¡Baja confirmada! ¡Es hora de ocuparse de esta zona! Voy a preparar unas trampas. Misión en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡UAV de respuesta en vivo en línea! ¡UAV hostil habitado! ¡Atención! 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 ¡Paquete de ayuda hostil habitado! ¡Amenaza eliminada! ¡Aniquilado! ¡Atención! 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 Baja confirmada Hellstorm a la espera Paquete de ayuda aliado en camino Enemigo Dallon en su posición ¿Qué ha sucedido? Perímetro establecido a 10.000 pies Se aproxima un ataque relámpago aliado Gracias por todo UOV abandona la zona Blanco eliminado Baja confirmada Dallon sin energía Regresamos Enemigo muerto en combate UAV a la espera de órdenes Confirmo la baja Los sensores están captando el objetivo Comprobación intermedia finalizada Solicitud prioritaria recibida Desviando UAV Atención Se aproxima un UAV hostil Atención Se aproxima un Hellstorm hostil Enemigo abatido Atención Ataque relámpago hostil activo Atención 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 Guantería abatida UAV a la espera Observadora muerta Hellstorm a la espera de órdenes De acuerdo De acuerdo Perímetro establecido Talón a la espera de órdenes Estamos detrás Los protegeremos Revisión a medio camino Del UAV completada UAV listo para despliegue Los sensores están captando el objetivo UAV abandona la zona Apoyo eliminado Revisión a medio camino Del UAV completada Profe Reparable Gracias por todo UAV abandona la zona Conte guía abatida Tacom Necesito imágenes Del UAV Perímetro establecido A 10.000 pies El enemigo ha destruido Su talón Comprimación intermedia Finalizada Blanco abatido Rolling Thunder en su zona Gracias por todo UAV abandonada Polímetro establecido A 10.000 pies Comprimación intermedia Finalizada UAV a la espera Los sensores están captando El objetivo Energía de UAV al 5% Regresamos Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Gracias por ver el video